Tenemos una idea, vamos a hacer una broma, permitamos de tu ayuda y de la ayuda de Jota, por favor, ¿podrían ayudarnos? Bájenlas todas, chicas, todas. ¡Pesan mucho! ¡Esa última mía! Mira, sí, sí. Pero si vieron a todo el trabajo, ¿verdad? Mira, como que robaron a mi tumbar toda la sella. Si este video llega a 150 mil likes... ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido. ¡Llena de magia y color! Como se pudieron dar cuenta, tenemos nueva intro. Estamos demasiado felices, Polis. ¡Colorida como nosotras! Yo creo que esta intro se merece un millón de likes. ¡Ay, Poli, tampoco! 200 mil likes es más que... ¡Un millón, un millón por ti! ¡No, el amor que le quieran dar! ¡Me tientas, me tientas! Hagámoslo. Chicas, estaba pensando algo y después de esta broma tan pesada y que no me gustó para nada... ¡Deberíamos de vengarnos! Si yo pienso a mí. ¡Es mi venganza, Spanky! Bueno, pero la verdad no sé qué hacer. ¿Qué broma hacemos? No sé, yo tampoco. No sé. Pues, hagamos algo mientras se nos ocurra. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No sé. ¡Ay! Más tarde, veamos una peli. Pues estamos acá. ¡Pues, ¿qué pasa? 10 segundos más tarde... Me encanta esta serie. Chicas, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una broma y fingimos un robo en la casa de Yulia Ventura? ¡Ay, sí! ¡Señor, porque sopió! ¡Es una idea genial! No, no, me parece. No, yo no creo que eso sea una buena idea. ¡Ay, qué idea! ¿Por qué? No, no sé. No, no me siento bien. A ver. Controla tu chapa. Respira. ¡Exacto! 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 ¡Vamos, Dale! Va a ser súper bien. ¡Sí, es súper buena idea! ¡Ay, bueno, está bien! Es un hechizo simple, pero inquebrantable. Solo porque me dio muchísimo miedo. La idea es que vaciemos toda la casa así como en la pelea. ¡Ay, sí! Para que seas tú y conseguir cómplices. Que nos ayude. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Ya se, J, ya me... ¿Claro? Sí. Ya me voló. Admiro a los soldados con iniciativa. Ya sube el celular, por favor. Ok, ya te lo paso. Gracias. ¿Será que no sientes que sí? ¡Ay! Esperemos, esperemos. Convencimiento, convencimiento, convencimiento. ¿Este qué? ¿No? No, no, no lo convencimos. Sí, sí. Buenas vibras. Eso. Buenas vibras, color. Hola, mi señor Payaso. Hola, Yamit. Soy Sony. ¿Sony? Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Y por qué me llamaste hasta el número de Payaso? Es que tenemos una idea. Vamos a hacer una broma, pero necesitamos de tu ayuda y de la ayuda de J. Por favor. ¿Podrían ayudarnos? ¿Y de quién? Vamos a hacer que robamos la casa de J. La Aventura. Te prometimos que no vamos a dañar nada, de verdad. Sí, tranqui. Por favor, por favor. Una venganza por la broma de terror. Sí, se lo merecen. Ayúdanos. Guau, pero me parece una broma un poco pesada. No, te lo prometí que haciéndote. Buenísimo, va a ser demasiado divertido. Tú, tranqui. Nos hicieron llorar. ¿Tú qué dices, Moris? 50-50. Mira, mira, ya sé. Esto parece una hamburguesa a cambio de amor. Con papitas. Con Coca-Cola. Con dulces. Con helado. Bueno, hagamos una cosa. Nos vamos a dejar en dos hamburguesas, pero de igual manera, ¿saben qué? Solo aventuras y eso no se va a quedar así. No importa. No importa. Nos mantenemos a la contra. Nos arriesgamos. Guerra de venganza. Sí, broma. Ok, bueno, yo te los ayudo. Creo que debo inventar la manera para que ellos salgan de la casa y... Sí, sí, sí. Dale, dale. Podrán hacer todo bien, vale. Listo, listo. En 15 llegamos. Ok, listo. Bye. Buenísimo. Yo creo que voy a ir por unas máscaras. Porque algo sale mal. Eso sí, me parece. Y como los de la serie. Exacto. ¿Cómo voy a ir? ¿Listo? Ya venimos. Listo. Y nosotras sigamos viendo la serie, ¿no? Sí. Mira, yo creo que podríamos conseguir también como unos bates, unos palos y hacemos así que... Y rompemos todo. ¿Qué te parece? No lo rompemos, de verdad. Ay, no. No, no, pero yo creo que podemos poner esas imágenes que son como un televisor roto. Se van a morir. Ya quiero ver su reacción. Vamos a conseguir esto. Sí, vamos. Rápido, rápido. Ay, qué nervios. Pero, ¿qué está? Sí, sí. Esta. También, también, me gustan. Esta, sí. Esta, esta es mi favorita. Ok, adivinan. Ya me dijo que ya lo están. Vamos, vamos. Holly, vamos. Auxilio. Rápido. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Listo, mira. Mira, esto está demasiado perfecto. Ajá, escucha. Ya, ya, ya. Está ahí, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me asustaste, no! ¿Ya tenemos todo? ¡Sí! Vámonos ya. Vamos, ya. ¡Qué emoción! Vamos, Poli, por acá. Poli, por allá. Poli. ¡Ay! Poli, por aquí. Unos minutos más tarde. Venimos para la broma. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. Jota, Jota, ayúdame a borrar las grabaciones de seguridad. Rápido. Ven, ven, ven. Que yo lo hice y nadie se dé cuenta. Ok. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Muy, muy bien. Nos va a salir súper buena la broma. Jota. Ya estoy borrando aquí ya. Jota, pero falta algo. Enséñame a apagar las cámaras. Vale. O sea, te va... Nada más desconectamos aquí. Jota, pero vete porque si no te van a regañar. Bueno, sí, entonces... Ah, me voy a ir para ti. Me voy a ir para ti. Sí, sí, dale, dale. Chao, chao. Ahora vamos a llamar a esas demás coloridas para que nunca vamos a hacer la broma. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. ¿Por dónde empezamos, chicas? ¿Por dónde empezamos, chicas? Rápido, rápido, rápido. Por eso no es una cista de polvocitas. Nos dejamos hasta un lado. Esto tiene que quedar en el medio como si acabamos de romper todo. Y vamos a tumbar la silla rápido. Con cuidado de mí. Dale, dale, coge la CPU. No, nada, póname luego. Poli, poli, la CPU. Vamos por acá. Dos horas después. Esto fue todo por hoy. Y no olviden que... Aquí la diversión está solo a clic. Así que solo ustedes tienen que suscribir. Activa la campanita y serás feliz. Y nos vemos mañana en... Una nueva aventura. Espérame, chicos, que es que quiero mirar una cosa porque la tarjeta se recalentó. ¿Qué pasó? O sea, la tarjeta como tal de la cámara se recalentó, entonces quiero mirar si grabamos la última escena. Bueno, como las dos últimas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Revisa, pues? ¿Pero por qué será eso, güey? No, o sea, necesito revisar. ¿Por qué? Pero apaga la cámara, tontos. Ok, ya. ¿Ya? Ay, chicos, ustedes me van a matar, de verdad. Se los juro que no fue mi culpa. La tarjeta está fallando. ¿Tiene? ¿No grabó? Sí, no, la última parte no la grabó. ¿Pero cuánto? Creo que fueron más o menos... O sea, fueron dos videos. Fueron como unos 10 minutos, más o menos. Fermo, una hora. Fallaste, crack. ¿Sí? ¿Fallaste, crack? No, no, no. Sí, o sea, yo sé que sí, pero es que hay un problema con la tarjeta, entonces... ¿Y tú? ¿Tienes un nuevo video? Sí, y las escenas que grabamos en la otra calle también. Sí, 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 eso se perdió. No. No. Bueno, vamos a grabar rápido. Se va a ir la lucha. Dale rápido. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Páguenlas todas, chicas, todas. Pesan mucho. Esa es última mía. ¿Qué? Se van a morir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Ay, disimulen el 3, 2, 1 y... ¿Qué hacen con las placas? Limpiándolas. Ya va, pero le pidieron permiso de hielo. Ay, narco, esto es una broma. Ya tú eres parte de esto, lo siento. Marco. No, pero le contaron a hielo o no? No, es una broma para ellos. Ya eres parte de esto, por favor. No, yo voy a llamar yo. ¡Atrápelo! ¡Ladronas! 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 ¡Ladronas, chicas! ¡Ladronas! Nadie se mete con las coloridas. ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Ay, amor! Amarré, mole los pies. ¡Sí! ¡Duro, mira! ¡Duro! ¡Ah! ¿Quién llegó? ¡Ay, Jota! ¡Nos asustaste! ¡Ayúdanos! ¡Metamoré en el baño! ¡Ay, no! ¡Jota! ¡A los pobres, Jota! Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Yo desayuno el peligro Marquito lindo No quisiste copiar Así que sale en cielo Calladito, que te cuide el papel higiénico ¡Bye! ¡Es maldad pura! ¡Jota, Jota! Termina de grabarnos Vamos a seguir ocultando las cosas No se les olvide el botón ¡Qué mala su voz! ¡Ay, pobre Mar! ¡Pobre hombre! ¡Has sufrido demasiado! ¡Oye, esto pesa! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Listo! ¡Te van a morir! ¡Jota, pongamos cámaras escondidas! Pero tienes que esconderte O sea, cuando llegues, te escondes Sí, sí, sí Ponte por aquí escondidito Para que no te vean cuando llegues Me sorprendemos cuando lleguen Es que le hacemos ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Listo, chicas! ¡Ya quedaron las camas! ¡Listo! ¡Tenemos que escondernos ya! ¡Es que está muy pesado! ¡Avisela a Jamie que ya estamos listas! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡A desaparecer en 3, 2, 1! ¡Es magia! ¡Ay! ¡Justo mando en audio! ¡Escuché, maño! ¡A ver! Hice todo lo que subo en mis manos Para entretenerlo Lo más que pude Pero ya Ya no pude más Me tocó inventar Que se borraron los videos Y un montón de cosas Entonces Ya vamos en camino Por favor Dejad lo que tienen que hacer Y escóndanse ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! ¡Justo a tiempo! Deben venir bravos Porque se le ahorraron los videos ¡Ay, no me voy a dar un poco! ¡Adiós! ¡Escóndanse ahí! Yo me voy a esconder por aquí ¡Dale! ¡A ver! ¿Está bien toda la puerta? ¿Dejaste la puerta abierta? No, seguramente Usted fue Jota O alguien que Que acaba de salir para la... ¡A verse las manos! ¡Ya! ¿Qué pasó a ti? ¡Mía! ¿Para qué está así? ¿Por qué la casa está? Esa cosa Yo creo que me están ordenando ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Trae! ¡Las placas no están! Voy a ir a preguntar de vigilancia Ya va La gana está limpia No, pero aquí la puerta estaba bien Te dice que no hay nadie ¡Llama a los muchachos! ¿Por qué tanto de visión? Mira, sí, sí Pero si llegaron las plantas de plata Mira, como que robamos Aquí tumbaron toda la silla ¡Eso, no! ¡No! ¿Y platanito? ¡No, platanito! ¿Y los manejos? No, Mariana Matanito está en la escuela ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Quién está? Rompieron una computadora también ¡Ay, no es usted! ¿Qué están los conejitos? ¡Pero ya va! ¿Y dónde están los muchachos aquí de esta casa? ¿Quién tiene la cámara de seguridad? ¡Jota! ¡Jota, Jota! ¡Jota! ¡Llama Jota! ¡Llama Jota! ¡Llama Jota! Mira, aquí arriba no está Jota ¿Quién mantiene un sexo a la roba? ¡Llama Jota! ¡Llama Jota! ¡Llama Jota! ¡Llama Jota! ¿En serio? Rompieron un monitor y la silla la hacían un desastre Pero no, y los migrantes no viven nada No viven nada, los vecinos, nada Anda, puede llamar a la policía, ¿no? Sí, pero está tardando mucho ¿Cómo puede llamar a la policía? ¿Y si? ¿De lugar a la... ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! No, pero lo raro es que como se van a robar este apellido y tiraron el televisor y... Bueno, no sé, lo hicieron rápido Pero... Ah, no, el televisor es muy grande No, y aparte pueden estar todavía aquí en la casa, llámalos Ya... ¿Pueden estar ahí todavía? ¿Pueden estar ahí todavía? ¡Hola! ¡Eres una broma! ¡Y la colorilla! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya me encanta! ¡Trolearon un topón! Jota! ¿Qué pasa? Jota ¿Nos tiran como mi corcho? No ¡No! ¿Ya vienen todos mis sexys? ¡Sí! Jota ¿Pero cómo? Si estamos grabando en la calle ¿Pero vas a caer para su? ¡No! Toda vez queda fría, niente ¡Aquí patecillo! 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 ¡Guerra de broma! ¡Guerra de broma! ¡Guerra de broma! ¿Qué? ¡Aquí patecillo! ¿Cómo van a hacer una guerra de broma contra el sol? ¡Aquí patecillo! ¡Aquí patecillo! ¡Tú llevas aquí tres días, ok! ¡Yo llevo aquí tres años! Bueno, esto nos va a quedar así, ¿eh? Si este video llega a 150 mil likes No es bueno exagerar Ay, chicas, yo creo que nos pasamos demasiado Aunque, aunque, se lo merecía Coloridos, digan ustedes si creen que se lo merecían o no Dejen en los comentarios Sí, se lo merecían Pero la guerra de bromas que se viene Va a estar buenísima ¡Que se arman los putazos! No, a mí la verdad me da mucho miedo Necesitas abrirte a nuevas experiencias Chicas, ¿se acuerdan del sorteo? Mía, ¿recuerdas? Ay, sí, ¿verdad? Coloridos, no olviden que estamos sorteando Cuatro iPhone 11 Pro Max para ustedes Y si te quieres ganar uno de estos No olvides seguir los pasos El primero es suscribirte a nuestro canal de YouTube Coloridas y activar la campanita de notificaciones El segundo es seguirnos a las cuatro En nuestras cuentas de TikTok El tercero es seguirnos en nuestro Instagram Acá, acá se los dejamos El cuarto es comentar el hashtag Coloridas en nuestro post del sorteo Y enviarnos una captura a nuestros bienes No olviden cumplir todos los pasos Para que se los puedan ganar Si tu día está gris Suscríbete y llénalo de color Síguenos en nuestras redes Y déjanos mucho amor Si quieres vernos de nuevo Dale un likeazo a este video Y colorín, colorín Este video llegó a su fin Carajos, ¿se olvidaron de mí? ¡Suscríbete y activa la campanita!